Música El paso tanto de un ojo brillo Fue en la de notas el anamal Con un concierto de vidrios rojos El granito recostar Tengo de cueltas a la manita Un hombre rengo marcha detrás Mientras la dura un pato de mano Un barra del tango en tu mar Música En las notas de la física Hay música de padecización Del barrio paralice Enreñarse en toda emoción Y es porque son tantos recuerdos Las pasos despertando Enredan las almas Un grande río de llorar Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!